Robo a transporte público. Agosto 12 de 2015, evento 1. A 066 llega una llamada de auxilio. C2Norte realiza el análisis de video de las cámaras aledañas al lugar del robo, observando a un individuo que aborda el transporte público y a un segundo sujeto en motocicleta. Posteriormente, el probable responsable a bordo del transporte desciende de éste y ambos se retiran a bordo de la moto en sentido contrario al flujo vehicular. Agosto 13 de 2015, evento 2. C2Norte realiza el monitoreo en zonas de ascenso y descenso de usuarios de transporte público, por lo que observa a un sujeto a bordo de una motocicleta detrás de un camión de transporte de pasajeros y a un segundo sujeto subir y descender en diversas ocasiones de tres camiones y microguses de transporte público para posteriormente ambos sujetos darse la fuga por inmediaciones del sector Quiroga. Agosto 18 de 2015, evento 3. De México, ¿cuál es una emergencia? Acaban de asaltar un camión, es Metro Martín Carrera. ¿Cuántas personas subieron este video de transporte? Sí, dos personas masculinas, aproximadamente de 20. En sudadera, color gris, pantalón de mezclilla y gorra. Tras recibir la llamada de auxilio al 066, se establece un cerco virtual en inmediaciones del Metro Martín Carrera, logrando ubicar a los probables responsables quienes ingresan a la estación del Metro. Agosto 19 de 2015, detención. C2Norte, al tener establecidas las características de los probables responsables, realiza monitoreo en la zona de la colonia Martín Carrera. Logra ubicar a los sujetos circulando por las calles de la colonia y les da seguimiento por varias calles a través de diferentes cámaras hasta inmediaciones de la colonia 15 de agosto. Se observa a los individuos estar a la expectativa y se informa a unidades en campo de la ubicación, características de los sospechosos y la placa de la motocicleta, indicando a la unidad que se posicione en lugar estratégico y permanezca en espera. Acto seguido, se capta a uno de los sujetos a abordar un camión de transporte público, mientras el individuo en la motocicleta lo sigue de cerca. En una perfecta coordinación entre personal de C2Norte y personal en campo, se da aviso a la unidad para que ejecute el cierre al paso del camión. El probable responsable a bordo de la motocicleta intenta huir, pero es detenido casi de forma inmediata por el segundo oficial. Se observa a uno de los elementos descender del transporte público con el sujeto de sudadera gris, más unidades se presentan para brindar apoyo. Se realiza la detención de los sujetos, quienes son trasladados al Ministerio Público. Son puestos a disposición dos sujetos de 21 y 30 años de edad, respectivamente, y una motocicleta con la que se trasladaban para cometer los ilícitos. Por lo anterior, se abre la carpeta de investigación por el delito de robo a transeúnte con violencia a bordo de transporte público. Por lo anterior, se abre la carpeta de investigación por el delito de robo a transeúnte con violencia a bordo de robo a transeúnte con violencia a bordo de robo a transeúnte con violencia a bordo de robo a transeúnte. Gracias por ver el video.